En el caso del petróleo, estamos apoyando con los trabajadores petroleros. Y en el caso de la industria eléctrica, con los trabajadores electricistas. Porque eran dos empresas públicas que las tenían en la mira. Se salvaron de milagro. Las querían destruir para privatizar el mercado. En el caso de la industria petrolera, avanzaron mucho. Nada más que es tan grande el potencial de recursos naturales del país que no les alcanzó el tiempo. Y sonó la alarma. Sonó la campana. Y dijo, el pueblo basta. Y esa política ya se fue al carajo y no va a regresar. Pero hicieron mucho daño. Casi destruyeron la industria petroquímica que se había levantado. Durante mucho tiempo, México tenía una industria petroquímica de punta, ejemplo mundial. Y la destruyeron. Las refinerías, imagínense, que en 40 años de política neoliberal no hicieron una nueva refinería. Porque la política era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Es como si vendemos naranja y compramos jugo de naranja. Estaban las heridas petroquímica.